Hola, soy Goku. Los verdaderos Saiyajines dan like antes de ver el video, se suscriben y activan la campanita de notificaciones. Eres un experto cuando se trata de pelear. Tus sentidos siempre están al acecho. Tal vez seas fuerte, pero cuando bajas la guardia, eres demasiado vulnerable. Y eso no te deja utilizar toda tu capacidad durante los momentos clave. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 El espíritu de un guerrero nunca flaquea. ¡Gracias! 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 La justicia no se servirá sola. Supongo que ahora es mi responsabilidad. Empiezo a conocerte. Sé que aún tienes algunos sacerdotes bajo la magia. Irtтории en Filmenos. ¡Gracias! 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 Eso es todo natural, la basura siempre seguirá siendo basura ¡Entonces vamos a ver si mueres aquí en el paso! ¿Acaso tienen pensado eliminarte con sus poderes tan significantes? ¡Sigamos pero sin hacer trampa! ¡Ahora sí estoy! ¡Mola! ¡G bargaining brothers! ¡La victoria! ¿En serio ocami, de Karuka! Antes de la creación Viene la destrucción ¿Cómo lo hizo? Para ser sincero Yo tampoco estoy muy satisfecho Porque sigo esperando Una verdadera pelea entre dioses ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un riesgo calculado ¡Vamos! Una decisión impecable Un placer ¡Maldísimo! Ahora viene la destrucción ¡Maldición! ¿En serio? ¿Otra vez? ¡Déjalo ya! ¡Maldición! 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 No puedo negar que eres bueno. Me conoces muy bien y sabes que no soy tan flexible como aquel insecto. Haz par de que te prepares. ¡Vegeta! 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 Empieza a pensar mucho tus ataques. Por desgracia eso limita la velocidad. Los cinco sentidos viajan del cerebro al sistema nervioso y para que nuestro cuerpo reciba esas señales de toma tiempo. ¡Ja ja ja! ¡Es verdad! ¡Vegeta siempre esta pensando! ¡Aquí bien! ¡Huskos! Lo ideal es que el cuerpo tenga un juicio propio para moverse adecuadamente durante el combate. Sin embargo, el conseguirlo es muy difícil. ¡No me subestime! ¡No me subestime! ¡Imposible! ¡No hay forma de ganarle! ¡No hay forma de ganarle! No creas que por haberme golpeado puedes lucirte Porque ahora es mi turno de atacar No, 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 no No, 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 no No, 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 no Preparate Majin Buu ¿Qué les parece? Es más callado que antes ¡Gracias! 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 ¡Voy a matar a los dos! ¡Miserable! ¡Solamente está jugando! ¡Gracias! ¡No era sensuoso! ¡Gracias! ¡No te precipites Majin! ¡La pelea apenas acaba de comenzar! ¡Hagamos atención ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La diferencia de nuestros poderes es muy grande. ¿Por qué no te resignas de una vez? Tú aparentas saber mucho, pero en realidad ignoras por completo cómo es la raza de los Saiyajin. Entre más pelea un Saiyajin, más fuerte se vuelve. ¡Esa es la evolución! ¡Es ahora o nunca! Si quieres causar daño, sólo observa y aprende. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta sección lo único que tienen que hacer es dejar su comentario con su teoría y su hipótesis sobre el video y la animación aquí abajito en la cajita de comentarios. De esa manera todos podremos participar, todos muchachos. Ahora sí, sin más relaciones, nos vamos directo a las teorías e hipótesis de fans. Antes de irnos con las hipótesis y avances, lo primero que tenemos que hacer es dar un pequeño repaso a lo ocurrido en el capítulo anterior. ¡Comencemos! Finalmente empieza la batalla, Daruma Ikari en contra de Yarisa y su compañero. De esta manera vemos como el Daruma Ikari poco a poco va jugando con ellos, hasta que finalmente derrota y desintegra al compañero de Yarisa. De esta manera absorbe su poder y le aumenta un 20% más. Finalmente vemos como Yarisa está temblando de miedo. En eso, él, Daruma Ikari aprovecha y de esta manera la controla. De esta forma, le dice a Yarisa en dónde se encuentra Yu. Yarisa no quiere hablar, ya que le dice que él va a morir. En eso, Daruma Ikari se ofende y le dice por qué. ¿Por qué no le dices a tu rey en dónde se encuentra el lugar? Yarisa le revela que ese lugar está custodiado por más de 100 martillos y que es una defensa impenetrable. Y nadie puede pasar. De esta manera vemos como Daruma adopta una aptitud bastante perca. De esta manera discute con su versión Ikari y le quita el control. En eso vemos como Daruma poco a poco y sin importarle nada. De esta manera se lanza a la base de los Hanzukai. De esta forma, vemos como arma un gran revuelo. En el cual finalmente Kaiser sale y se molesta bastante ya que dice cómo es posible que un mocoso esté haciendo todo esto, esté poniendo a los Hanzukai de cabeza. De esta manera, Kaiser sale con los demás cultivadores, los cuales le sirven de soporte. De esta forma inicia una gran batalla. Finalmente vemos como Daruma hace todo lo posible por ganar. Incluso usa la cuarta ira. Sin embargo, nada de esto es suficiente. Kaiser logra someterlo y finalmente Daruma ya está a punto de morir. En el cual dice a Yu que lo perdone. Perdóname Yu. De esta manera vemos como el Daruma Ikari, ni corto ni perezoso, usa una técnica especial. Con la cual él recibe el ataque de Kaiser y cubre a Daruma en un capullo de hielo y de esta manera se regresan a su reino. El capítulo termina de esta manera, viendo como un meteorito de hielo llega al reino Osaru. En eso escuchamos una última frase del Daruma Ikari, el cual dice que esta paliza se lo va a devolver con intereses. Y wow amigos, tremendo capitulazo. Sin duda alguna me gustó, me encantó. Como siempre el gran Kenny luciéndose con sus grandes sagas. Ahora sí, sin más creaciones, nos vamos directo a la hipótesis número 1. En la hipótesis número 1, ¿qué tenemos muchachos? Finalmente tenemos la venganza del Ikari. Finalmente vamos a ver como el Ikari toma su gran venganza. Obviamente, primero va a tener que recuperarse. Muy posiblemente muchachos, se meta de nuevo a la habitación a entrenar. Ok muchachos. Ahora sí, sin más creaciones, yo me despido. Ya saben, denle like, suscríbanse, activen la campanita para seguir traiendo más contenido de este tipo. Ahora sí, sin más creaciones, ahora sí me despido. Desde aquí, Vegito25 les envía un fuerte abrazo a la distancia para todos ustedes y adiós. Los quiero, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!